Hola a todos, yo soy Matías y hoy te voy a enseñar cómo hacer mermelada de mandarinas. Hoy es un nuevo capítulo de la serie de elaboración propia en donde vamos a hacer mermelada de mandarinas aprovechando que es la época. Así que sin más nada que decir, empezamos. Lo primero que tenés que hacer es esperar todas las mandarinas. Y en lo posible tratar de retirarle todas estas partes blancas que tiene la mandarina. Después que pelaste todas las mandarinas, las vas a separar por gajo. Y también tenés que retirarle la parte blanca que capaz que tienen en el centro también. Esas cositas también se las sacas. Y ahora si querés las cortás, pero esta parte no es indispensable, pero si querés las puedes cortar. Y es importante que le retires antes las semillas. Estos son muy importantes. Hay variedades de mandarinas que no tienen semillas. Esta vez tiene muy poquitas, pero ahora colocas todas las mandarinas dentro de una cacerola. Le agregas el azúcar. Lo mezclas un poco. Lo tapas con papel film y lo guardas en la heladera durante toda la noche. Ya estuvo la mermelada toda la noche en la heladera. Y ahora vas a ver que te empieza a alargar un poco de líquido. Puede ser que no te largue tanto líquido como si haces este producimiento con otro tipo de frutas. Porque esta técnica se aplica a varias frutas. No siempre a todas las frutas se aplica esta técnica de dejarlas toda una noche con el azúcar. Y ahora lo que vas a hacer es rallarle la piel de dos mandarinas. Ahora lo llevas a un fuego suave. Y cuando la preparación rompa el arbor, bajas el fuego a mínimo y lo cocinas durante 30 minutos. Pasado ese tiempo, vamos a mixear la preparación. Como a mí me gusta encontrar pedazos de fruta, simplemente lo voy a hacer apenas un poco. Si vos querés, lo podés mixear hasta que no haya más fruta. Y si no tenés mixer, lo podés hacer con un pizza papa. Lo vas aplastando hasta que se haya desintegrado toda la fruta. Bajas el fuego a mínimo y lo cocinas por 15 minutos más. Para saber si la preparación está lista, colocas un plato en el freezer durante 20 minutos. Y cuando está frío, le colocas una cucharada de la mermelada. Haces un surco en el medio. Y si tarda en volver a unirse, es porque ya está. Una vez que el dulce está listo, lo vas a colocar en frascos limpios y esterilizados. Lo tapas y lo dejas boca abajo. Ahora vamos a hacer el proceso de pasteurización. Este proceso, si querés, no lo hagas. Pero está recomendado por si vos vas a hacer dulces para vender. Si lo vas a consumir para vos, no hay problema. Porque eso lo vas a consumir rápidamente. Aunque te puede dar un año la mermelada, pero yo te recomiendo que lo hagas así. Ya lo tenés listo y lo podés consumir durante un año. Vas a colocar el frasco en una cacerola con agua y lo vas a servir durante 20 minutos. Y una vez que está pasteurizado, dejas que se enfríe obviamente el frasco y lo guardas en un lugar seco y oscuro. Vieron que es muy fácil hacer este dulce de mandarinas. Así que háganlo. Aprovechen ahora que está la temporada de mandarinas. Y hay ofertas a veces, hay ofertas. Entonces aprovecha y compra y haz este dulce. Cosa muy importante, hace la prueba del plato frío para saber si el punto de tu mermelada está listo. Porque vos vas a ver que la mermelada cuando pasan esos 45 minutos, vos la vas a ver un poco líquida. Y vos decís, no, esto le falta, le falta. Lo sigo cocinando más. Y lo que va a pasar es que se va a reducir bastante y se va a caramelizar. Entonces, entonces eso te queda como un caramelo y ahí no se puede recuperar. Así que hace la prueba del plato porque te va a facilitar mucho para saber el punto exacto de la mermelada. Porque esto obviamente cuando va a la heladera va a tomar frío y va a tomar mucho más cuerpo. Cuando toma... Bueno, ahora vamos a probar el dulce. Lo vamos a poner en una tostada obviamente para que quede mucho más rico. Ves que queda con la consistencia de la mermelada. Acá lo tenemos y vamos a probar. Está muy rica. Con esta preparación te van a rendir para dos frascos de mermelada de 450 gramos aproximadamente. Y te va a quedar un poquito más para hacer otro frasquito más chico. O lo podés poner en un bolsito y lo guardás en la heladera y ese es el que vas a consumir primero. Así que muy fácil de hacer como ya te lo dije. Si te gustó este video ya sabes, regalame un me gusta, podés compartir este video, podés hacerme cualquier pregunta por mis redes sociales. Me quedé pensando en otra cosa. ¿Qué más? Tengo la página de internet que se llama matiachavero.com en donde están todas las recetas. Les mando un saludo a todos y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!